Y nos vamos a recorrer el Perú y el mundo entero ¡Esto! ¡Sentimiento! ¡Ramos Producciones por todo el Perú! Si tú no me quieres es mejor que me digas Si tú no me amas es mejor que lo digas Si es que estoy llorando es por ti mi vida Si es que estoy sufriendo es por ti mi vida Si ya te has marchado pues ya yo no estoy muriendo Si es que ya te has ido yo no te sigo esperando Si es que estoy tomando es por ti mi vida Si es que estoy sufriendo es por ti mi vida Vaya amor donde estés siempre te recordaré Vaya amor donde estés siempre te esperaré Vaya amor donde estés siempre te recordaré Vaya amor donde estés siempre te esperaré Radio sonrisa ¡Alegrando tu vida! ¡Chachapoyas! Oye a ver Jeremías Ramos Este es tu sentimiento Si tu no me quieres es mejor que me digas Si tu no me amas es mejor que lo digas Si es que estoy llorando es por ti mi vida Si es que estoy sufriendo es por ti mi vida Si ya te has marchado o ya no estoy muriendo Si es que ya te has ido yo no te sigo esperando Si es que estoy tomando es por ti mi vida Si es que estoy sufriendo es por ti mi vida Vaya amor donde estés siempre te recordaré Vaya amor donde estés siempre te esperaré Vaya amor donde estés siempre te recordaré Vaya amor donde estés siempre te esperaré Vamos bailando gozando Alegría, sentimiento Y mucho amor Cervecitas arriba, chelitas arriba Salud 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 Salud